Bueno, ya hay una primera candidata que votó y hace muy pocos minutos. Estamos hablando de una de las cinco candidatas y candidatos a Presidente de la República Argentina. Se trata de Miriam Bregman en el Colegio Don Bosco, aquí en Ciudad de Buenos Aires. Exacto, en el barrio de San Cristo, en el trabajo allí de Juan Carlos Fernández. La palabra de Miriam Bregman. Bueno, la verdad es que estamos culminando una campaña enorme que hicimos en todo el país con Nicolás del Caño, con mis compañeros y compañeras del Frente de Izquierda Unidad. Y centralmente muy contenta después de los debates, porque se demuestra que cuando hay instancias de equidad entre los candidatos, donde podemos contraponer las ideas, la izquierda tiene mucho para decir y es muy bien recibido, ¿no? Entonces nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo son las campañas electorales, cómo son las campañas políticas, qué posibilidades tenemos todos de expresar nuestras ideas. Y centralmente para los pibes y para las pibas, que a veces se hacen tantas consideraciones y cuando pueden escuchar las propuestas, la verdad es que hemos tenido muy, muy buenas vueltas, muy buena recepción en los últimos días. ¿Cuál es la expectativa, Miriam? No, las expectativas se verán. Creo que lo más importante es que hoy... Me están dando... Lo más importante es que hoy todos voten según sus convicciones, sin hacer caso a las campañas todo el tiempo, ni de salvadores individuales, ni votar con miedo. Hay que votar con los valores que uno tiene, con las peleas que uno da todos los días. Y creo que la izquierda ha dado muestras en todos estos años, siempre de qué lado está. ¿Cómo va a la semana? ¿Cómo va a esperar los resultados? Bueno, vamos a estar esperándolos con Nicolás y con todos los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda por la tarde, así que es un día largo hoy, ¿no? Porque hay que... Para la prensa internacional, para Chile específicamente, ¿cómo serían las relaciones si tú estuvieras y cómo serían si estuvieran otros candidatos? ¿Qué le dices a los chilenos que te están viendo y también a los argentinos que viven en Chile? Bueno, la verdad es que nosotros somos de izquierda, somos internacionalistas, nosotros consideramos que los pueblos son hermanos, mucho más que eso en un día de veda, no te puedo decir, pero por supuesto que con el hermano pueblo chileno tendremos una muy buena relación. ¿Cómo fue la evaluación después de los dos debates, donde se te escuchó muy bien, muy sólida, con un proyecto muy claro, con vistas a esta elección en particular? ¿Pensás que convenciste a mucha más gente después de lo que fueron los dos debates tuyos? Excelente. Llegan sobre el fin de la campaña, eso es un problema, pero sí lo noté en el cierre de campaña, estuvimos en la puerta de la fábrica Mondelés, donde se acercaron trabajadores y trabajadoras de toda la zona norte, y me decían que con las familias se habían visto, que muchos no conocían las propuestas de la izquierda, y que los debates habían visto, que podemos discutir, y que hay muchas cosas que nosotros dijimos que si no, no hubiesen estado ahí. Temas muy importantes de nuestro país, que si nosotros no hubiésemos estado, no hubiesen estado. Entonces me parece importante, como te decía al principio, que estas instancias de discusión estén. ¿Por ejemplo, cuáles? ¿Qué temas planteaste que te gustaron? ¿Y cuál es el resto? Por ejemplo, obvio, de nuevo, no puedo hoy esplayarme extensamente, pero el extractivismo, la situación que está viviendo nuestro país, un tema que preocupa muchísimo a la juventud, que son los problemas ambientales, y que si nosotros no los planteábamos claramente no estaban, ni que hablar de los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Fuimos los que hablamos de las jubilaciones, los que hablamos de los bajos salarios, los que hablamos de la realidad de la docencia. Un tema muy importante en nuestro país. ¿Quién mensaje se le deja al votante? Mirá, por allí la palabra de Miriam Bregman, la primera candidata a la presidencia de la...